Cierras metálicos Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares Financiación en 6 meses sin intereses Cierres metálicos Riestra Carretera de Serín junto a la Zalia 985 30 85 70 o grupo Riestra.es En el corazón de Deba, un clásico de Gijón, Casa Yoli Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio En Deba, Casa Yoli En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre Más de 85 escarizadas habitaciones 35 de ellas con vistas al mar En el hotel más emblemático de la ciudad Eventos, bodas, reuniones Hotel Asturias Ven y vuelve a empezar Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles Y las mejores vistas al Cantábrico Para comer bien en un sitio precioso de Gijón Las Terrazas del Peri Pues vamos ya con toda la previa de Serracien Sporting Mañana a las 6 y media de la tarde en el Sardinero Buen viaje a todos los miembros de la marionta que van a animar al equipo esportinguista hasta el estadio del Sardinero Tanto los que hacen noche en Santander como los que van y vuelven en el día La expedición roja y blanca liderada por el Pito Abelardo ya está desde hoy mismo en Santander Hace noche allí para llegar descansados de la mejor manera posible al partido de las 6 y media de la tarde Que va a arbitrar el colegiado madrileño Álvaro Moreno Y hay convocatoria, 23 jugadores ha llevado a todos los disponibles Está Joni, está Cristo, está Mariño Los jugadores con los que se viene rumoreando que puedan incluso salir ahora en el mercado de invierno También hay Thor Y lo más importante es que están los tres que estaban en duda Y los tres que no pudieron jugar en el último encuentro Es decir, Calizquierdov, Cristian Rivera y también Gio Zarfino Por contra, la ausencia principal de esa convocatoria es la de Cote, José Ángel Valdés Que con unas molestias en los esquiotibiales se ha quedado finalmente fuera de la convocatoria Por tanto, un once, si el Pito Abelardo repitiera esa alineación con tres centrales Podría ser la formada por Cuellar en la portería Estarían Pablo Inso, Calizquierdov y José Grajera en el centro de la defensa Con Villa Rosas y Diego Sánchez en los laterales como carrileros Por delante de ellos estaría Cristian Rivera si se encontraría para ser titular Acompañado de Pedro Díaz Luego Juan Otero en una banda Parece que Jordan Carrillo, el mexicano, podría tener continuidad en la otra banda Y arriba estaría Uros Milovanovich Ante la ausencia por sanción también Y por bajo rendimiento de Uros Yuryevich Vamos a ver lo que comentaba esta mañana El Pito Abelardo en el espacio Lely Rubiera En la escuela de fútbol de Madrid Bueno, pues un partido que nos enfrentamos a un rival que está en alza Desde la llegada de José Han conseguido cuatro puntos en dos campos muy complicados 0-3 en Cartagena, el otro día en Las Palmas Y además incluso con opciones de haber ganado el partido Bueno, un rival difícil Muy bien estructurado Desde que ha llegado José, bueno, un equipo valiente Caprita arriba Bueno, un partido, un pequeño derbi Va a haber un gran ambiente en la grada Tanto por parte de ellos y por parte nuestra Lo cual aprovecho para dar las gracias otra vez a nuestra afición De que se desplace a Santander La verdad que es una pasada la afición que tenemos Y intentaremos pues hacer un buen partido Y dedicarles una victoria Bueno, pues ayer que entré ayer Notó una molestia en el isquio Y hoy no se vio él bien con confianza Tiene ahí unas pequeñas molestias Bueno, pues mejor no arriesgar, ¿no? Mejor no arriesgar porque podía ser Que se convirtiese en una lesión mayor muscular Van a hacerle unas pruebas Y a ver si todo queda en un pequeño susto Y no lo perdamos durante mucho tiempo Bueno, nos viene un mes importante Y el partido del miércoles de la Copa Que es muy bonito de jugar Creo que, bueno, ahora nos viene Creo que hemos venido de las navidades Bueno, hemos hecho La semana pasada, como dije, una buena semana Con esa victoria contra el Rayo Y ese empate contra el Levante Sufrido y, bueno Ahora tenemos mañana un partido Bueno, pues que Presumo que va a ser un partido igualado Dos equipos que creo que nos conocemos mucho Y que va a ser un partido Como la mayoría de los de segunda Partido complicado Fuera de casa siempre es más difícil ganar Pero sí que es verdad Que vamos con mucha ilusión De conseguir una victoria Con el apoyo de nuestra afición Y esperemos que sea así Iniciemos un poco pues esta Esta remontada Y vayamos sumando victorias Yo creo que mañana ganamos o perdamos No va a significar que el Sporting Si perdemos Vamos a pelear por no bajar O si ganamos vamos a pelear por la promoción Yo creo que Tenemos que ganar para escalar posiciones Nada más Yo creo que Vuelvo a repetir Creo que el equipo ha empezado muy bien Desde Navidades Venimos también desde De una victoria también Que conseguimos antes de Navidades en Soria Y creo que es importante El equipo está dando una buena imagen Y es lo que me da confianza Creo que lo he dicho muchas veces Y es una realidad En prácticamente 90-95% de los partidos El equipo ha competido para ganar En muchos de ellos ha merecido ganar Pero por circunstancias No nos ha acompañado en el resultado Si hubiese sido Otra serie de De circunstancias Que yo veía que el equipo No genera ocasiones No dominamos los partidos Pues estaría preocupado Si que es verdad que Me gustaría conseguir Más victorias Eso está claro Pero creo que la imagen Del equipo es buena Creo que estos últimos partidos Estamos demostrando solidez Tanto en defensa Como un ataque Y eso me genera una confianza De cara al partido de mañana Buenas Pitu Hola ¿Qué tal estás viendo estos días Al nuevo fichaje? A Gerardino ¿Y cuándo crees que pueda Estar para debutar? Bueno, lo he visto poco Porque no ha podido Entrenar con nosotros Está haciendo Un trabajo con Lorenzo Es un fichaje del grupo Orlegui Ellos lo conocían Y es un fichaje Que ellos han venido Es un fichaje de futuro Y bueno Todavía no lo he visto Sí que lo he visto en imágenes Pero no lo he visto en vivo Esperemos que dentro poco pueda estar Lleva un periodo de adaptación Tiene una pequeña molestia Y una lesión En el ligamento lateral de la rodilla Pero bueno Esperemos que no sea de mucho tiempo Y que me imagino Que poco a poco Yo creo que la próxima semana Podría hacer ya Un trabajo parcial con el equipo A ver La prioridad de nuestra competición Es la liga Pero la Copa Es una competición muy ilusionante Tenemos ahora A ver Deja de tocar madera Tenemos la suerte Ahora de recuperar A varios jugadores Y creo que es posible Hacer dos equipos De cara al partido mañana O cara al partido del miércoles Que puedan ser competitivos No descarto Ninguna de las competiciones Pero sí que es cierto Que lo que más nos importa A nosotros Es la liga Sin lugar a dudas Y mañana es un partido Que es importante Y que lo queremos ganar Es que no he pedido nada No he pedido ni el fichaje De Geraldino Lo dije que Que yo estaba contento Con lo que tengo Que si viniese algo Y vine a mejorar Pues bienvenido sea Y te contesto lo mismo Si nos quedamos así Muy contento Y si el club Decide que pueda traer Otro fichaje En cualquier posición Y nos mejora Pues yo encantado De la vida Pero bien Estoy muy contento Con lo que tengo Vengo a trabajar Cada día muy a gusto Encantado Los jugadores Creo y siento Que están conmigo Y a mí es lo que más me satisface Que el grupo Lo veo unido Y es lo que me Me presta a venir Cada mañana A entrenar con ellos Las palabras del Pitu Abelardo En la previa del Racing Sporting Me quedo sobre todo Con el tema de Geraldino Yo no he pedido a nadie En el mercado de invierno Ni siquiera al futbolista Geraldino Que ya está aquí Que es un fichaje Del grupo Orleri Bueno No sé si es otro dardito O no Pero parece que todavía No hay buena sintonía Entre Alejandro Irarragorri Y el Pitu Abelardo Esperemos en cualquier caso Que se arregle Que se solucione Eso se arregla ganando Sumando puntos Conseguiendo objetivos Metiendo al equipo arriba Clasificándose luego en Copa Ante el Valencia Teniendo alegrías Al final Es lo que tanto El Pitu Abelardo Quieren para el Sporting Como toda la ficción De un conjunto de rostral Lo dicho Buen viaje para todo el mundo Esperemos que el Sporting Se traiga a los tres puntos De tierras cántabras Del próximo lunes Lo comentamos todo aquí En VINX Televisión En conexión Sporting Gracias, saludos Y buen fin de semana En el corazón de Deva Un clásico de Gijón Casa Yoli Especialidad enfabada Arroz con leche Y tortillas de patata Amplio aparcamiento Zona de merendero Y el sabor De lo bueno A buen precio En Deva Casa Yoli En la Plaza Mayor de Gijón Hotel Asturias Desde 1923 Al servicio de gijoneses y turistas Con la calidad de siempre Más de 85 escarizadas habitaciones 35 de ellas con vistas al mar En el hotel más emblemático de la ciudad Eventos Bodas Reuniones Hotel Asturias Ven Y vuelve a empezar Si quieres comer bien Tienes que venir A las Terrazas del Peri Carnes, pescados Y pizzas A la brasa de leña Tenemos un montón De metros cuadrados Con parking Juegos infantiles Y las mejores vistas Al Cantábrico Para comer bien En un sitio precioso De Gijón Las Terrazas del Peri Cierres Metálicos Riestra Expertos en cierres de fincas En primeras y segundas calidades Perfiles, postes, cubiertas Paneles de fachadas Amplia gama de cierres metálicos Adaptados a profesionales y particulares Financiación en seis meses sin intereses Cierres Metálicos Riestra Carretera de Serín Junto a la Zalia 985 30 85 70 O Grupo Riestra punto es